Música Pues bienvenidos. Hoy les vamos a hablar de que es una fintech y por qué creemos que puede hacer la diferencia en un país como el nuestro, en el que tanto se requiere inclusión financiera. Y empecemos entonces con términos generales y preguntar aquí, ¿quién sabe qué es una fintech? ¿Se habían escuchado ese término al menos? ¿No? Un par de sí. Ok, perfecto. Bueno, empezando porque es un acrónimo realmente que une dos palabras que seguramente se han escuchado. Finanzas y tecnología. ¿Y por qué van juntas? Porque normalmente han sido dos mundos completamente separados en el cual las finanzas generalmente han sido ofrecidas por sistemas o instituciones tradicionales, dígase la banca principalmente. Y la banca, pues para bien o para mal, tiene sus retos, tiene su burocracia, sus papeleos, todos los sistemas de cumplimiento y depende de muchísimos niveles y jerarquías, ¿verdad? Y también tienen un proceso mucho más incremental o normal de crecimiento, ¿cierto? Y la tecnología ha venido a romper muchos de esos esquemas y ha permitido, como seguramente ya han escuchado antes, este concepto de exponencialidad, de escalabilidad, de fácil acceso a mucho más personas. Entonces resulta que cuando combinas la tecnología con sistemas de finanzas permites que haya mucho más acceso a todos estos sistemas, mucho más rápido, con mucho menos costos, con mucho más facilidades y que cada vez que haces algo nuevo no necesitas que una persona se acerque o un ejecutivo de cuentas llame al cliente y le diga mira, te voy a ofrecer un nuevo servicio, sino que simplemente pum, te hace pop-up en una cuenta que tú ya tienes. Así es como entonces se ha construido este concepto de fintech que viene a ser un puente y que viene a buscar cerrar las brechas que hoy por hoy hemos encontrado en la industria financiera. Y pues recurrente es un ejemplo de muchas fintech. Las fintechs pueden tener muchísimas verticales, así como en administración de empresas, me imagino que es lo que la mayoría viene aquí. Pueden ser gerentes de miles de industrias, y así en todas las carreras, pues en la parte de fintech también hay muchísimas verticales y hoy de la que les vamos a hablar es particularmente de las plataformas de pago de la cual recurrente forma una. Para entrar un poco en la historia de cómo nace recurrente, aquí pueden ver el fundador de recurrente, se llama Alejo Rivera. Alejo fue un estudiante en la Marroquín, decidió dejar su carrera a medias y empezar a aprender a los 21. Ha sido un emprendedor en serie en el mundo de tecnología por la última década y cuando estaba por empezar su primera empresa quería constituir su primera empresa en Guatemala. Y se da cuenta que no existe una infraestructura de pagos que funcionaba y que fuera accesible. Entonces se vio obligado a constituir la empresa en Estados Unidos, su segunda empresa en Estonia, la tercera otra vez en Estados Unidos. Y siempre pensó que en 10 años alguien se iba a encargar de resolver este problema en Guatemala, devolver los pagos digitales un método accesible para el resto de la gente y nadie lo hizo. Entonces, 10 años después, Alejo se encuentra con la pregunta de si no eres tú, quién, y si no es ahora, cuándo. Y se vio obligado a fundar recurrente y no sólo quién y cuándo es importante en la historia recurrente, pero en dónde. El equipo recurrente, les vamos a contar más adelante quiénes somos, de dónde venimos, pero somos un equipo en su mayoría de guatemaltecos que ha vivido y he tenido mucha experiencia de trabajo en el extranjero, pero siempre hemos tenido en nuestro corazón, nuestra región, una afinidad enorme por Centroamérica, por romper brecha en Centroamérica. Y pudo haber sido muy fácil para nosotros emprender algo en Estados Unidos, en Estonia, como lo hizo Alejo en su primera década de emprendimiento, pero realmente queríamos regresar a Guatemala a hacer un cambio por nuestro país y por nuestro backyard. Con eso dicho, les comparto un poco de nuestra misión en recurrente. Nuestra misión en recurrente es ayudar a 10 millones de emprendedores a aceptar su primer pago digital. ¿Cómo vamos a hacer esto? Recurrente es una plataforma de e-commerce para el tercer mundo. En recurrente, un emprendedor, una empresa o un profesional individual puede crear su cuenta y en tan solo 5 minutos hacer una tienda en línea y emitir un link de pago para poder aceptar pagos en tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencias bancarias y otros métodos que estamos por lanzar. En recurrente, nos enfocamos en simplificar un proceso que hoy por hoy en Guatemala te tarda 2 a 3 meses poder tener acceso a un visa link. Si alguien levante la mano ¿quién ha pagado con un visa link? ¿Ok? Si yo soy un comercio y yo quiero tener acceso a un visa link o a un compra click, me tarda de 2 a 3 meses. Hay una papelería enorme, un proceso no digital en donde tengo que estar teniendo conversaciones con una persona por medio de WhatsApp y en recurrente lo que hacemos es reducir un proceso de 2 a 3 meses a 5 minutos. Es como un proceso 100% digital. Te puedes meter a nuestra página, crear tu cuenta y en 5 minutos poder empezar a probar hacer estos pagos. Para nosotros era muy importante que el onboarding sea sin fricción y que sea muy fácil de accesar para que gente que nunca antes ha tenido acceso a pagos digitales pueda empezar a probar la tecnología y así poder confiar en la tecnología. En recurrente queremos ser un puente que le permite a negocios informales formalizarse. Existe una cultura increíble en Guatemala de emprender. La Marroquín de hecho participó en un estudio que se llama Global Entrepreneurship Monitor y Guatemala año con año sigue saliendo con el punteo más alto de emprendimiento en la población joven. ¿Por qué? Porque el Chapín tiene la chispa de emprender el Chapín que está vendiendo frutas en la calle o un estudiante Lamarro que tiene un negocio por aparte tiene esa chispa de emprender pero muchos emprenden de manera informal aceptando pagos por transferencia bancaria sin pagar impuestos pagos en efectivo y nosotros de parte recurrente queremos formalizar todos estos negocios que están teniendo un tope de escalabilidad por mantenerse de manera informal y lo queremos hacer súper sencillo y fácil de entender. Pau, antes de que sigas solo para validar ¿qué significa un emprendimiento o un negocio informal? ¿Alguien sabe? Que no factura que no factura exacto no te da factura y eso que implica que no paga impuestos ¿cierto? Entonces si no pagas impuestos tampoco probablemente entonces tú tenés saber si tenés o no tenés una empresa formalmente constituida entonces si quieres ir al banco y llegas y les dices quiero tener una cuenta para mi empresa pero no puedes presentar tus patentes no puedes presentar tus documentos de que formalizaste tu empresa no te van a dar una cuenta y si más adelante quieres una tarjeta imposible y si más adelante necesitas un préstamo para pagar a tus proveedores o comprar insumos va a ser imposible entonces la parte de informalidad claro que te da velocidad y si estás empezando probablemente no va a ser tu primer paso ir a constituir una empresa ¿cierto? Vas a probar si logras hacer unas ventas quieres ver si logras armar el producto pero una vez quieres crecer si no estás formalmente constituido te topas con las barreras que mencionaba Pau Súper Hace poco estábamos teniendo una conversación con Mastercard y nos comentan que en Guatemala es el país de todo Centroamérica con más volumen transaccional de e-commerce y yo bueno somos el más grande de todo Centroamérica pero aún así en mi día a día yo no me veo haciendo muchos pagos por medio de e-commerce por medio de link de pago con tarjeta hay muchísimos lugares en Guate donde uno quiere llegar y pagar con tarjeta y solo no es una opción el 80% de las transacciones en el país siguen siendo en efectivo y aquí Recurrente quiere cambiar esa narrativa quiere cambiar esa historia al final del día si un comercio logra aceptar pagos con tarjeta de crédito sus ventas incrementan más de 30% solo con la opción de aceptar pagos en tarjeta de crédito entonces lo que nosotros una vez más queremos facilitar es el acceso a pagos digitales por medio de un proceso 100% digital de onboarding que te toma 5 minutos y tal vez ahí ¿quién fue el que levantó la mano que ya tenía un negocio? super ¿alguno de los dos nos quiere contar de qué es? yo tengo una empresa de pending machines que dan los cigarros electrónicos y también tengo una translinia buenísimo ¿y qué tipos de pago o qué métodos de pago aceptas en tu negocio? si tengo un link de pago si tengo POS efectivo ¿y cómo te fue con ese proceso? difícil en Guatemala porque al principio probé con Visanet pero la tarifa era un poco alta después me fui con NaviPay que la verdad que me funcionó muy bien y más que las credenciales se podían meter en la página web que era otro limitante pero ya lo pasaste el proceso ok pero en su momento fue complicado sí o sea no fueron tres meses pero sí fueron tres semanas o sea tuviste suerte nosotros conocemos negocios que no han durado tres meses ha sido un año y mucha papelería y probablemente tuviste que hablar con alguien por WhatsApp cuando aquí tal cual entras a la página web y tú solo sin tener que hablar con una sola persona haces el proceso de principio a fin facilísimo súper fácil de usar y muy intuitivo que es lo que queríamos lograr de parte recurrente entonces para contarles un poco de nuestra plataforma hoy por hoy si un comercio crea un link de pago en recurrente nosotros estamos buscando comercios o emprendedores que estén haciendo ventas en redes en WhatsApp en bazares y que no sean un negocio 100% de gusto que ya tenga una página en Shopify que esté vendiendo internacionalmente sino una plataforma de pagos más simplificada para el tercer mundo que sea muy muy accesible y hoy por hoy el comercio o el emprendedor tiene acceso a hacer cobros por tarjetas de créditos emitidas en cualquier parte del mundo no sé si en tu caso con el servicio que tienes puedes aceptar tarjetas internacionales pero de parte recurrente puedes aceptar Visa Mastercard Amex de Guatemala o de cualquier país del mundo que también es una limitante para servicios competidores incluso les quiero contar una anécdota ahí es que el ecosistema funciona que para nosotros ofrecer este servicio nos tenemos que pegar o afiliar a un adquirente ¿verdad? y lo primero que pedimos fue que queríamos liberar las tarjetas internacionales y lo que nos dijo uno de los VPs de estas empresas enormes en Guatemala fue ¿pero para qué? ¿por qué usted quiere darle servicio de procesamiento de pagos internacionales a los comercios de Guatemala si eso no es lo normal? aquí los clientes venden son locales y los comercios solo venden locales en plena pandemia con todo cerrado con servicios nuevos creciendo con todos escuchando por todas las noticias que los negocios ya no son de las mismas fronteras los altos mandos de estos negocios decían ¿por qué? ¿por qué le vamos a dar esa opción a los comercios? no, no, no hay demasiado fraude no sabemos manejarlo esa no es la opción entonces esto también viene a romper muchos de los paradigmas que las grandes empresas no están dispuestas a tomar esos riesgos y nosotros hemos buscado la forma a nivel de tecnología de cómo romper esos esquemas o esos paradigmas y ofrecer mucho más opciones que ya están disponibles en el mundo y solo algunos pocos no las quieren dar libremente a muchos negocios que en Guatemala crecerían muchísimo si pueden vender en el extranjero listo otro método de pago que aceptamos hoy en día es transferencias bancarias y decimos ¿por qué alguien quisiera cobrar por medio de transferencia bancaria y pagar una comisión a través de recurrente cuando yo lo puedo recibir directamente en mi cuenta de banco? porque en Guatemala si uno se mete a su estado de cuenta y la transferencia que le entra a su cuenta de banco viene de otro banco aparece un código que uno no puede identificar y que no significa absolutamente nada es un número que al final del día lo que le causa al emprendedor es tener que pasar horas del mes tratando de reconciliar comprobantes de pago con la confirmación de la transferencia con la conversación que tuvo en Whatsapp o en social media y ver de quién es cada pago recurrente tiene una manera de automáticamente hacer esta reconciliación de pagos y en un dashboard super user friendly con un diseño de UX UI increíble permitirle al comercio por medio de un reporte ver el consolidado de todos los pagos que se hicieron en transferencia o en tarjeta de crédito y saber de quién es cada pago luego tenemos muchísimos planes a futuro en recurrente y dentro de ellos es expandir la cantidad de métodos de pago que ofrecemos al público estamos en negociaciones con proveedores para ofrecer varios puntos de cash in en 20 de 22 departamentos del país y para final de año queremos también poder aceptar pagos en cripto viniendo del mundo de tecnología financiera sabemos que el futuro de pagos va a ser en cripto tal vez no ahorita ni en 5 años pero en 10 años vemos que la economía no solo de Guatemala pero de todo el mundo se va a estar moviendo por otros rieles no los rieles tradicionales que estamos acostumbrados a pagar hoy en día y queremos ser la finta que da ese paso y que hacia el futuro de pagos así sea que sea un poco temprano para nuestra región pero que por lo menos esté la opción entonces no solo estamos enfocados en resolver problemas de hoy pero problemas que se nos van a venir de 5 a 10 años a futuro ¿alguno ya probó hacer una transacción en cripto o tiene una cripto wallet? ok ¿qué bietera usaron? Abra Abra super ah que bien Satoshi super perfecto bueno en este caso estaríamos haciendo una alianza con una bietera que se llama Osmo que para que no los conocen en Osmo se puede comprar únicamente Bitcoin pero es muy muy fácil de utilizar y puedes cambiar tu Bitcoin a quetzales y tus quetzales al Bitcoin muy fácilmente en recurrente tenemos este mantra diría yo y es access to technology drives progress access to financial technology changes lives es super fuerte y realmente cuando vemos esto es lo que nos motiva día con día a hacer lo que estamos haciendo y que ha hecho que las personas que estamos en este equipo estemos conectados busquemos todos los días cómo poder hacer mejor nuestro trabajo pasemos los obstáculos con los que nos encontramos y realmente compartamos una pasión por este problema de cómo podemos ofrecer mejores servicios y poder realmente mejorar la vida de muchas personas porque si tú como emprendedor prosperas generas valor puedes tener más empleados que también van a generar más valor que a su vez también van a poder tener un mejor poder adquisitivo y así el ciclo virtuoso se va creciendo entonces saber que estamos contribuyendo activamente a ese círculo y a facilitar que ese proceso se dé nos permite levantarnos día con día y buscar una solución entonces está este concepto que seguramente han escuchado de enamórate del problema y no de la solución pues nosotros estamos enamorados del problema que hoy por hoy existe de que pocos tienen acceso a estos servicios que pueden hacer que sus negocios prosperen y recurrente se ha vuelto esa solución pero es una solución que está en evolución que está con todo el tiempo creciendo no deja de ser un emprendimiento ya les contaremos con qué retos y errores nos hemos topado pero el hecho de que lo que nos motiva es ese problema sí que hace que el drive que tenemos como equipo sea muy diferente a lo que día con día te puedes topar entonces creo que eso es una pregunta interesante porque en la etapa en la que están probablemente todavía están buscando con qué se conectan o tal vez se conectan con muchas cosas pero definitivamente que eso es una de las preguntas más importantes que hay que hacerse este problema me molesta o me importa tanto como para que realmente le vaya a dedicar horas de mi vida dinero tiempo tiempo que hubiera podido estar con mi familia lo voy a dedicar a este problema o sea realmente esto es lo que creo que va a cambiar el mundo y la mejor forma en la que yo puedo contribuir es esta para nosotros este ha sido uno de los puntos y por eso creo que Recurrente ha crecido como ha crecido y ya les contaremos un poco más también por qué y solo aprovechando ahorita que Gaby toca este punto para todo el equipo de Recurrente es súper importante estar enamorado de nuestro trabajo del día a día y ahorita que están en la etapa donde están en donde probablemente varios están por graduarse de la universidad y escoger cuál va a ser su primer paso para empezar su carrera realmente los motivo a que cuestionen a que cuestionen el porqué de las cosas yo estudié en Babson en Boston en una escuela de emprendimiento en donde muchos decidieron graduarse y empezar a emprender inmediatamente y muchos otros el camino era seguir el camino cookie cutter salgo de Babson me voy a estudiar a finanzas a Wall Street hago una maestría luego consigo otro trabajo y solo siguiendo al pie de la letra lo que todo mundo hace solo porque sí y nunca pararse a cuestionar el porqué voy a aceptar este trabajo porqué voy a empezar este emprendimiento y realmente les digo pasé tres años de mi vida nunca en un trabajo de finanzas que aprendí mucho pero no me apasionaba y el cambio a unirme al equipo de recurrente y realmente estar enamorada del problema y trabajar no solo por ganar dinero y superarme profesionalmente pero por resolver un problema larger than us que resuelva un problema que realmente exista en nuestro país es sumamente gratificante entonces los motiva que escojan conscientemente cuál va a ser su siguiente paso y que si no les gusta sean muy rápidos en salirse y hacer un cambio y dejar el miedo atrás para contarles un poco del equipo que ha hecho todo esto posible aquí estamos Gaby y yo que no somos fundadoras pero el equipo es suficientemente chiquito para que el proyecto se sienta que es de todos como les conté recurrente fue fundado por Alejo Rivera un emprendedor en serie que toda la vida ha emprendido afuera y decide regresar a solventar un problema en Guatemala Max es nuestro CTO y tiene una historia impresionante también es un college dropout que decide emprender una empresa que se llama BIC en México BIC si alguien escucha audiolibros en Audible BIC es el Audible en español que le trae las mejores historias a la población latina y realmente creen que el acceso a historias cambia vidas porque las historias que te cuentan a ti cuando eres chiquito son las historias que uno se cree si a mí desde chiquita me dijeron Pau tú vas a cambiar el mundo yo realmente me creía que yo iba a cambiar el mundo y a través del emprendimiento de Max lograron traer las historias de gente súper exitosa a la población latina participaron en Y Combinator que es la aceleradora más prestigiosa de Silicon Valley y Max pues trae toda esa experiencia a la mesa y luego Gaby fue nuestro employee number one y si quieres contar la historia de cómo tú llegaste a recurrente porque ambas venimos de un mundo que no es de la tecnología y terminamos en una empresa tecnología entonces todos traemos a la mesa algo sumamente distinto con todos nuestros backgrounds soy arquitecta de profesión y desde el inicio que empecé a estudiar arquitectura de verdad que me fascinó pero siempre sabía que te quería hacer algo diferente al camino tradicional de arquitectura y por eso saqué una maestría en entrepreneurship en el Acton MBA de acá y siempre he estado metida en toda la parte de business development mi inicio de carrera fue en una empresa que se llama calidad inmobiliaria desarrollando proyectos residenciales en Guatemala y luego transicioné a un rol más corporativo ayudando a muchas empresas del grupo que en diferentes industrias pero siempre en la parte de business development creando nuevos productos nuevos servicios utilizando muchas herramientas de innovación como design thinking como sprints de google ventures haciendo muchos testeos muchos procesos de empatía etcétera y en ese mundo siempre estábamos buscando si incubábamos un negocio internamente dentro del grupo y así fue como llegó esta idea a la mesa tocando la puerta y diciendo hey yo quiero hacer esto ustedes les interesa apoyar de alguna manera y bueno cuando llegó la idea Alejo apenas tenía la idea tenía mucho bagaje que es parte de lo que les contamos ya tenía muchísima experiencia en la parte de tecnología pero en ese momento solo era una idea de ese tipo de ideas que seguro a todos ya se les ocurrió y que todavía no tiene ni pies ni cabeza y que puede sonar muy bien y también te la puede bajar cualquiera de la mesa todas las ideas empiezan igual eso es importante pero lo importante fue que logró contarla de una manera que conectó a otros y que otros vieron el potencial que tenía entonces decidimos meterle muchos recursos a hacer literalmente un business development usamos herramientas que de una en particular que se llama Dynamic Fit que construimos pero está basada en procesos de business development y construimos todo el proceso de investigación de pruebas de errores hasta que al fin dijimos bueno esto ya tiene pies y cabeza que antes no tenía y está lista para salir en un formato de MVP y así fue como lanzamos empezamos el proyecto en julio tal vez del 2020 bueno y aquí va otra anécdota yo estaba embarazada trabajé hasta el último día para las mujeres que quieran ser working moms si se puede y bueno entonces cuando regresé ya pues sí ya habían aprobado el proyecto y ya estaban trabajando en el desarrollo tecnológico y nos tomó de octubre a enero estar listos y en enero hicimos la primera transacción y no les puedo explicar cómo celebramos esa primera transacción así como para mí fue el nacimiento de mi hija así fue la primera transacción estábamos locos detrás de la pantalla así como ¡funcionó! ya tenemos un cliente por Dios esto ya tiene forma y cabeza ya va caminando y hoy por hoy ya tenemos más de 600 pero ese primero se siente como la gloria y así fue como arranqué en recurrente ¡súper! y de mi lado yo empiezo mi carrera en Miami en una firma de Wealth Management en donde le ayudábamos a 70 familias de Latinoamérica a invertir y administrar su patrimonio familiar y como les dije aprendí muchísimo finanzas personales es un tema que no enseñan en el colegio no necesariamente enseñan en la universidad y es absolutamente clave saber cómo administrar uno su propio dinero pero no era la carrera para mí necesitaba un cambio y decidí renunciar y tomarme un sabático en Uganda me fui a vivir a Impiji un pueblito en el medio de la nada en Uganda a voluntariar en una aceleradora de emprendimiento social en donde le enseñábamos a gente de muy escasos recursos cómo emprender negocios que solucionen un problema de su comunidad en Uganda vivíamos una vida muy muy básica nos bañábamos con una cubeta del agua al día desayunábamos almorzábamos y cenábamos arroz y frijol y realmente tuve la oportunidad de ver retos en comunidades y soluciones que me encantaría implementar de este lado del mundo y en Uganda existe una empresa que se llama Empesa que nace hace 13 años que es una plataforma de pagos para gente no bancarizada gente que nunca tuvo acceso a una cuenta de banco y opera su día a día en efectivo y está acostumbrada a guardar su efectivo bajo el colchón en tierra o en ganado lo que hace Empesa es que de la misma manera que uno puede llegar a un tendero y comprar tiempo de aire aquí en Guate y te lleva un mensaje de texto a tu celular Empesa te permite llegar a un tendero en cualquier parte de East Africa depositar tu dinero te acreditan tu dinero a tu cuenta de Empesa y con un mensajito de texto con un frijolito o un smartphone tú puedes hacer pagos de lo que se te ocurra el 98% de los adultos en Kenia tienen una cuenta digital en Empesa y después de 10 años de adaptación cultural operan 100% en Empesa y cero en efectivo y para mí eso fue impresionante o sea ver tener acceso a una economía que eliminó el efectivo en 13 años fue algo impresionante para mí y regresé con muchísima curiosidad a Guatemala de qué está pasando en el mundo fintech en Guate y algo que me encanta es que lo que pasó en East Africa hace 13 años luego pasó en South East Asia luego pasó en Mena y ahorita está pasando en Latinoamérica entonces son ciclos que al final del día con Alejo el fundador de Recurrente hablábamos de que siempre pensábamos de que íbamos a emprender en algo súper innovador súper disruptor súper nuevo pero que a veces hay que empezar con los básicos con entender soluciones que ya existen en otros territorios tropicalizarlos y traerlos a nuestras comunidades porque realmente están resolviendo un problema que hoy por hoy no está resuelto en nuestra región y en el mundo de emprendimiento existen piratas y existen exploradores el pirata es el que agarra una idea que ya existe en otro lugar y la trae a su territorio y el explorador es el que emprende algo totalmente novedoso y les diría si alguien tiene la chispa de emprender no tengan miedo de empezar siendo piratas porque realmente vivir el proceso de emprendimiento de levantar una idea como contó Gaby de idea a producto a primera transacción a crecer a todos los países que ahorita queremos crecer que les vamos a contar es es un rollercoaster increíble es una maestría de vida y mucha gente que empieza emprendiendo como pirata termina siendo explorador entonces solo es un puente para para leapfrog a otras etapas de la vida sí y bueno yo les quiero contar de otros dos del equipo que son Cristian y Pantu y Cristian viene de un mundo vamos a decir de inmobiliario también de de haber hecho empezado como como un asesor comercial hasta escalar a una gerencia y que dentro de esos patrones de crecimiento que mencionaba Pau hace un ratito estaba súper bien o sea le estaba yendo súper bien estaba como gerente comercial de grupo Cayalá tenía un equipo enorme de vendedores a su cargo cualquiera diría es un un sueño de posición o sea está súper bien cualquiera fuera le diría qué buen trabajo estás haciendo te felicito yo quisiera ese rol pero por alguna razón él no sentía que era suficiente y y en recurrente estábamos en esa fase de crecimiento inicial que es súper deceptive han escuchado ese término súper deceptive es como un crecimiento que literalmente es decepcionante así como uno dos y es como dos y después dos y medio pero no creces es una etapa difícil en ese sentido y lo que nos faltaba era un empuje y nos toca la puerta de Cristian diciendo que venía con este background que nosotros ni nos creíamos de por qué alguien que tenía ese background quería venir a trabajar a un emprendimiento donde habíamos tres y que teníamos diez clientes porque eso era lo que teníamos y que lo que pasa es que no lográbamos llegar a más clientes porque ninguno teníamos ese perfil más comercial y nos poníamos nosotros a hacer demos a las personas a buscar y a buscar literalmente en el celular a quién le podíamos llamar ese día para decirle que tal vez le servía recurrente en esa etapa en la que no tenés credibilidad porque tu negocio no ha levantado y te preguntan quién es tu cliente y le decís que nadie y pues yo no quiero ser el primero no necesariamente hay algunos que sí quieren ser early adopters pero en su mayoría todos quieren que tú ya tengas tu proyecto consolidado y probado y no quieren ellos ser el guinea pig ¿cierto? entonces viene Cristian y nos dice no yo me quiero cambiar y estoy dispuesto a reaprender y estoy dispuesto a hacer este cambio en mi vida en mi vida profesional bajarme de este barco en este tren en el que ya voy en el que estoy muy cómodo y desacomodarme y aprender de tecnología porque yo creo que esto es el futuro y creo que más que yo creo que algo importante que quiero hacer una paréntesis aquí es que esta plática que estamos haciendo para ustedes más allá de que conozcan recurrente que por supuesto ojalá todos lo usen pero no necesariamente van a ir a poner una plataforma de pago ¿cierto? pero sí que pueden aprender de estos procesos de cómo fue este primer cliente de cómo estas personas cuando se sienten conectadas con esa idea con ese problema que ustedes quieren solucionar hay personas como Cristian que están dispuestos de bajarse del barco y reaprender y literalmente le ha tocado reaprender porque no vendes un inmueble de la misma manera que vendes una plataforma de pagos entonces implica muchísima vulnerabilidad muchísimo autoconocimiento de saber que estás dispuesto a hacer ese cambio y tú como empresa también cómo vas a honrar que una persona de ese calibre quiera hacer un cambio en su vida eso es un poco Cristian y luego Pantu Pantu me encanta porque ella se hace llamar Pantufla Cuántica yo creo que a la fecha no sé ni cómo cómo se llama Pantu se me olvidó o sea así de grueso ella Magalí creo que se llama Magalí entonces pero eso es esta chica argentina y estábamos buscando una diseñadora de una diseñadora web y yo me recuerdo súper bien haber llevado varias opciones a Alejo a la mesa le decía Alejo esta opción puede ser buena y me decía no no tenemos que encontrar algo mejor yo bueno pues yo ya no sé de dónde más buscar qué se te ocurre a ti y me dijo ay yo encontré una chica en Argentina y yo wow ok pues suerte convenciéndola y esta chica Pantu costó horrible que nos contestara entonces bueno primero Alejo vino armó la página él tenía experiencia armando las páginas web y digamos la landing y demás el front page de la plataforma pero él consideraba que su experiencia no era suficiente para el UX UI que queríamos lograr y que esta persona sí lo iba a lograr y eso también es otra anécdota importante porque entonces él dijo pues no vamos a luchar y estuvimos como tres meses detrás de Pantu esperando que nos contestara finalmente nos contestó y nos dijo denme chance porque estoy full y ya regreso con ustedes y finalmente se animó a trabajar con nosotros y estamos sumamente emocionados de tener al equipo porque para empezar tener personas fuera de Guatemala pero también fuera de nuestra cultura no solamente personas como nosotros que hemos vivido afuera y regresamos sino literalmente de otra cultura enriquece muchísimo la perspectiva de las empresas y ya les contaremos un poco por qué podemos también tener personas de Argentina en el equipo pero en todo caso Pantu vino a acelerar el nivel de calidad y de usabilidad de nuestra plataforma que es uno de los elementos más importantes para que un negocio tecnológico funcione si tu plataforma no es amigable si no es intuitiva si no eliminas fricción los clientes no se van a quedar porque no saben ni cómo utilizar tu herramienta ¿cierto? y Pantu ha hecho o ha colaborado en dos de los grandes unicornios de Latinoamérica imagínense y logramos convencerla y conectarla con el problema que estamos trabajando en solucionar en recurrente y ahora es parte del equipo atiende a otros clientes pero es parte de nuestro equipo y nos honra muchísimo para los que no saben un unicornio es una empresa con una evaluación de más de un billón de dólares mil millones de dólares y bueno pues por eso la perseguimos por tanto tiempo ¿cuáles son los nombres de los unicornios por si los quieren buscar? Decentraland y Auth0 y para contarles un poco de nuestro equipo todos menos Pantu somos de Guatemala pero vivimos en Guatemala Francia España y Argentina y tenemos un nómada digital y esto nos permite trabajar en equipo porque somos una empresa 100% remota y no solo remota pero asíncrona ¿qué significa asíncrona? que no trabajamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde sino que cada quien trabaja a su ritmo y confiamos en nuestro modus operandum es responsabilidad con libertad y al final del día tú tu éxito está siendo medido si tú cumples tus metas de la semana del mes del trimestre del año pero nadie está detrás de ti Pau no estás conectada a las 9 de la mañana Gaby no has entregado lo que te dijiste que ibas a hacer el lunes o sea si uno no toma responsabilidad de lo que uno se comprometió a entregarle a la empresa no avanzamos entonces somos una empresa de gente con mucha iniciativa de gente que vela por sus propias responsabilidades y que somos extremadamente ordenados para dejar todo documentado para que a la hora de que alguien en otra zona horaria se conecte entienda qué ha pasado en las últimas horas en la empresa y pueda retomar de cero y bueno ahí solo quiero comentar que para que eso sea posible también tienes que usar las herramientas correctas ¿cierto? entonces por si les interesa les recomiendo investigar sobre Basecamp que es la herramienta que utilizamos para trabajar 100% remoto utilizamos todo el G Suite para toda la parte del Drive y demás y están literalmente todos los documentos abiertos a todo el equipo hay muchísima transparencia porque si no yo como puedo ver si estoy colaborando con Pau ¿a qué horas me manda el link? ¿no me manda el link? ¿lo tiene en su compu? ¿la última edición lo tiene guardado en ella? eso no existe todo está sincronizado en la nube todos tienen acceso y todos saben dónde está la información tienes que ser muy bueno documentando comunicándote en la plataforma entonces para los que no les gusta escribir en este mundo es súper importante y entonces porque al final si tú sos bueno en comunicar claramente tu idea tuviste que haber sintetizado pensado bien qué vas a escribir redactado revisado qué hace sentido lo que escribiste porque la otra persona lo va a leer cuando probablemente tú estés dormido entonces se vuelve súper importante y si les llama la atención este mundo de remote work hay un libro que se llama Remote que escribieron los fundadores de Basecamp y que en el cual comparten muchos de los principios y modus operandi que ha hecho que nuestro negocio funcione con éxito siendo asíncrono y remoto en este les cuento un poco qué ha sido importante para que seamos exitosos primero tener claras las métricas entonces hoy por hoy nosotros día con día monitoreamos cuántos clientes tenemos activos no cuántos clientes se hacen sign up en la plataforma ¿alguno cree? ¿por qué creen que hacemos nos fijamos en los activos y no en los que hacen sign up? ¿por qué creen los que hacen sign up no significa que no se han usado la plataforma no se entiende el que regla en ese gracias si nos escucharon lo que dijo es que es en los activos porque pueden muchas personas hacer sign up pero no empezar a usar la plataforma entonces eso al final para nosotros no nos hace la diferencia lo que necesitamos es que usen la plataforma y manden links y procesen entonces nos fijamos en los activos y por eso tenemos 670 si no ya diríamos fácil arriba de los 5000 entonces eso duele también ¿verdad? porque por supuesto que nos gustaría ver el 5000 en vez del 600 pero este es el número real es el número crudo y es el que realmente mueve los números entonces ¿cuáles son esas métricas importantes para ese negocio que quieren poner? lo mismo con GPV GPV es una métrica que te permite medir cuánto qué monto se está procesando en tu plataforma entonces de todos los comercios se suma el monto que cada uno procesa sobre la plataforma y eso da el GPV al mes y vamos monitoreando día con día cómo eso va fluctuando y tenemos datos específicos de cuánto tiene que lograrse cada semana eso significa que si yo sé que tiene que llegar a X número y voy por la mitad puedo tomar medidas ese día y toda esa semana para moverlo se vuelve mucho más ágil que ver cómo vas a final del mes por ejemplo entonces hoy por hoy ya procesamos millones en el mes y lo que nos importa es que ese GPV crezca 30% mes con mes 30% significa que cada semana tiene que crecer 7% es un montón al inicio no y ese es el esquema de Deceptive que les digo 7% de 1 es poquito de 2 es poquito pero cuando ya va 100 7% sube 1000 7% es un montón entonces sostener esas métricas conforme vamos creciendo se vuelve mucho más difícil y el último elemento que siempre estamos monitoreando pero en este caso para ver cómo lo bajamos es el precio y aquí es donde Pau y yo trabajamos mucho en conjunto para buscar mejores alianzas mejores esquemas mejores tecnologías mejores aliados en Guatemala y en el extranjero para poder ofrecer mejores servicios y bajar nuestra estructura de costos algo importante aquí a compartirles es que como mencionábamos al inicio los emprendedores son los principales clientes y nuestro target en cuanto a audiencia lo que buscamos por eso estamos aquí sentados con ustedes que algunos ya tienen un negocio y otros están pensando en otro este es nuestro nicho sin embargo estamos haciendo las cosas también que no solo tenemos a clientes como la doctora Mireia Méndez utilizando recurrente sino también en Volcano Summit por ejemplo por si escucharon de este evento que hubo en Guatemala y que cada vez toma más auge las entradas se vendieron a través de recurrente Grupo Cayala usa recurrente Hertz usa recurrente y por qué porque esas grandes empresas que seguro ya tienen Visanet que seguro ya tienen PAC ¿por qué usan recurrente? pues porque nosotros nos hemos enfocado en volvernos sumamente buenos en la parte de cobros digitales y todo lo que tiene que ver con ello entonces estas empresas cuando quieren abrir su vertical digital se dieron cuenta que los servicios que les daban las empresas que les ofrecen POS por ejemplo no eran buenas la interfaz no era buena era difícil para su equipo de utilizarla pero también de sus clientes y eso generaba muchísima desconfianza y por eso decidieron trabajar con nosotros y hoy por hoy están dentro de nuestra cartera de clientes entonces no es cierto que no le podemos llegar a los grandes cuando haces un buen trabajo todos estos logros no han sido fáciles vaya que hemos tenido bastantes retos en el camino y queríamos hoy compartirles un par de anécdotas de retos que hemos tenido y lecciones que hemos aprendido el primer reto en el mundo de fintech ha sido buscar una mentalidad de abundancia los bancos en inicio veían a las fintechs como una amenaza pero al final del día lo que hacemos las fintechs es llevarle servicios financieros a un segmento que antes no tenía acceso sumamos a los esfuerzos de los bancos porque le llevamos a la gente que los bancos no le llegan como les había contado en Guatemala no solo el 56% de la gente es no bancarizada pero la gente que si tiene cuenta de banco es sub bancarizada que significa que no tiene acceso a muchos servicios financieros que las fintechs vienen a simplificar y a entregar estos servicios por medio de tecnología y ¿a qué nos referimos con mentalidad de abundancia? en que no solo yo viendo a los bancos pero yo viendo a mi competencia tengo que pensar en the kingdom of us el reino de nosotros en que no es yo no veo a mi competencia yo contra ti o tú contra mí sino que yo a otra gente como Afipei que mencionas que está ofreciendo servicios de pagos digitales yo pienso ¿qué está haciendo mi competencia hoy? que el día de mañana va a hacer que mi negocio crezca al final del día que la gente tenga ganas de aceptar pagos digitales es un cambio cultural como yo les dije lo que sucedió en East Africa o sea tomó 10 años que una población se digitalizara en Guatemala estamos apenas empezando y mientras más jugadores vayan luchando la misma lucha mejor para nosotros yo no me voy a enfocar en apagar a mi competencia sino en cómo enamoro a mi cliente mi enfoque es cómo yo hago que mi cliente se vuelva fiel a mi plataforma y que se quiera quedar con recurrente en vez de yo apachar a mi competencia ese ha sido la verdad el reto más importante en convencer a todos los jugadores del ecosistema en que piensen con mentalidad de abundancia y no de escasez y en el camino ha habido muchísima burocracia que hemos tenido que sobrepasar estamos entrando a un mundo nuevo para Centroamérica en donde no existe data conseguir data ha sido extremadamente difícil y navegar a ciegas pero algo que ha sido súper importante para nosotros que lo podríamos compartir al final pero es celebrar logros chiquitos y Gaby tiene una anécdota que les quiere compartir del principio de la empresa y de cómo hemos ido adoptando esta cultura de celebrar y no sólo meternos en el día a día y todo lo que queremos lograr y que se te pase el año volando y no hayas celebrado todo lo que has crecido ¿Quisieras compartir algún otro reto? Sí y muy alineado a eso de celebrar seguramente han escuchado que en esta etapa se escucha un montón de nos pero estar ahí enfrente y que te digan no y no y no y no y esta ley así es y eso es y esta es la costo de comisión y eso es y así funciona nuestro sistema y eso es lo que hay y este es el ejecutivo que le tocó que lo va a atender y eso es lo que hay y tener que regresar pensar volver a ver con el equipo y decir no pero es que eso no nos funciona tenemos que ir a ver cómo lo movemos y volver a tocar la puerta de esa misma persona que te acaba de decir que no y decirle y si probamos así y si probamos así y que te vuelvan a decir doscientas veces que no les ofrezco que prueben ese reto prueben a hacer algo hoy que fijo les van a decir que no pidan un descuento en un restaurante que normal en McDonald's por ejemplo que lo normal o sea te dicen que la hamburguesa cuesta esto y tú vas a decir yo quiero un descuento a ver cómo les va prueben a hacer algo que sepan que les van a decir que no y sientan cómo es ese proceso varias veces es duro perdón hablando de recibirnos no sólo Gaby y yo hemos recibido un montón de nos a nivel comercial y a nivel de desarrollo del producto pero yo también estoy involucrada en el proceso de fundraising con nuestro founder y el proceso de levantar capital extranjero para un emprendimiento en Guatemala es sumamente difícil más no imposible en este momento sobre todo que el contexto está súper comprimido el año pasado se invirtieron 9 billones de dólares en fintech en Latinoamérica porque es un mercado que está levantando exponencialmente y dando saltos cuánticos y de los 9 billones de dólares .003 se fue a Centroamérica ¿por qué? porque todos están apostando a un México a un Argentina a un Colombia a estas potencias de mercados inmensos pero nuestra labor desde Guatemala para traer capital extranjero es vender Centroamérica como bloque en recurrente hoy operamos en Guatemala pero en los próximos seis meses vamos a expandir a El Salvador Honduras Costa Rica Panamá y México y nosotros te estamos vendiendo la región como una oportunidad porque si uno conglomera todos estos mercados chiquitos podemos ser del tamaño de Colombia capaz no del tamaño de México pero estamos vendiendo una solución de hacerle mucha gente está peleando por hacerle mejor la vida al 1% de la población y en recurrente le estamos haciendo la vida significativamente mejor al 80% de la población entonces ese es el mensaje que le estamos vendiendo a los inversionistas dejémonos de pelear por los grandes nuestra ventaja competitiva es que venimos de un mercado chiquito porque nadie está decidiendo venir a invertir a Guatemala si no es que nosotros estamos empezando esta narrativa y atrayendo capital extranjero para realmente mejorar nuestra región y en ese mundo de los nos que les digo nos pasó el mismo tema con los clientes que les estaba contando al inicio cuando se nos unió Cristian al equipo empezó a subir la cantidad de clientes y ahí vamos por 25 y 26 y así y así y dijimos bueno cuando lleguemos a 50 nos vamos a mandar a hacer una t-shirt es una t-shirt ¿verdad? o sea nos pudiéramos haber hecho una t-shirt con el 1 con el 15 lo dijimos a los 50 nos vamos a hacer una t-shirt que tal vez nos gastamos 15 dólares ese no es el punto el punto era lo que significaba significaba que nuestra idea ya habían 50 personas afuera que estaban dispuestas a creerla significaba que ya habíamos terminado el primer milestone de nuestro MVP significaba que ya habíamos 4 personas en el equipo con más de 6 meses de trabajo creyendo que esa idea iba a cambiar el mundo y cuando llegamos a ese 50 fue muy muy emocionante porque llegamos al 50 y al mediodía ya no teníamos 50 porque nos fijamos en los activos y no en los signups y teníamos signups y subíamos a 55 y volvía a bajar a 49 y dijimos no hasta que no se sostenga el 50 no nos vamos a mandar a hacer nuestra t-shirt no les puedo explicar pero nos tomó más o menos de una a dos semanas pegarle al famoso 50 y ahora todos tenemos nuestra t-shirt que guardamos con tanto cariño que es una t-shirt normal a ver solo es negra tiene el logo en grande tiene un numerito aquí que dice 50 pero de nuevo son esos tesoros que ahora añoramos y que atesoramos y que guardamos con tanto cariño porque significa que logramos eso después de un montón de nos y eso es lo que decía Pao ahorita nos vienen por montón vienen en la inversión vienen en clientes vienen en socios en este proceso de expansión nos hemos topado con muchísimos nos pero si solo te fijas en el no ya hubiéramos dejado de hacer lo que estamos haciendo entonces para también darte unas palmaditas y buscar motivación intrínseca es importante este tipo de celebraciones una t-shirt pero hizo toda la diferencia en el equipo en el mundo donde trabajamos predominan los hombres y siendo mujeres en tech también ha tenido sus retos pero para nosotros es realmente un beneficio increíble nos da chance de sobresalir llegamos a eventos de tecnología en Guatemala y entra Gaby al cuarto y dice ¿y las mujeres? y literalmente somos las únicas en reuniones en conferencias haciendo pitches a inversionistas aquí somos dos y solo venimos las mujeres y al final del día para nosotros ha sido realmente importante cambiar la narrativa de que muchas mujeres en industrias de tecnología o finanzas donde predominan hombres se victimizan y dicen es que no nos ponen suficiente atención es que no tenemos voz y voto es que me quitan mi crédito y nosotros queremos cambiar la narrativa para usar nuestra minoría como ventaja competitiva y si te subestiman que te subestimen buenísimo si eres mujer y quieres venir a impresionar a alguien y te están subestimando perfecto más fácil de impresionar y realmente creemos que en el equipo tenemos cuatro mujeres y tres hombres las mujeres todos tenemos energía femenina y energía masculina y siento que la energía femenina y masculina transcienden género puede haber una mujer que está totalmente conectada con su energía masculina o un hombre que está más conectado con su energía femenina y como profesional es un reto entender en qué momento usar cuál y que ambas te ayudan y ambas te llevan lejos pero es un balance de ir definiendo en qué momento sacar qué carta y dentro del equipo la verdad que nos ha funcionado muchísimo tener este equidad de género la verdad que dentro de la industria sí es un problema pero en recurrente no es un problema que se habla porque ya por sí somos más mujeres que hombres pero hablando con un grupo de fundadores les decíamos pongan a mujeres en posiciones de liderazgo porque no existen mujeres founders somos no somos founders pero son bien poquitas las mujeres founders y y es súper importante que las mujeres tengan oportunidades de liderar un equipo de validar sus capacidades y luego ella tirarse al agua para poder emprender y hay muchísimas oportunidades para o sea ahí sí que de verdad que como mujeres le podemos sacar provecho a que también el mundo nos ha victimizado o sea para bien o para mal eso existe y y probablemente las que están al lado ya no van a estar después trabajando pero ojalá lo hagan por elección y porque decidieron que ese no era el PAD y no porque el sistema o la sociedad las movió porque se vale todos podemos escoger nuestro camino el punto es que lo escojamos pero dicho esto lo que les quería compartir es que hoy por hoy estamos aplicando a un programa que se llama Starpad de Mastercard que ayuda a las fintechs como nosotros a crecer en cuanto a te presentan con las personas correctas te abren las puertas etcétera etcétera y a mí me llamó muchísimo la atención que una de las preguntas de la aplicación era si habían mujeres en el grupo dije ¿por qué están preguntando esto? o sea en nuestro equipo es tan normal que ni siquiera fue como un tema de ay deberíamos de buscar mujeres para que haya equidad de género desde el inicio fue así nació de esa manera entonces me llamó mucho la atención esa pregunta y la siguiente era pregunta era ¿y alguna de ustedes de las mujeres es del equipo de liderazgo o founder porque está considerada como dentro de las minorías? wow ¿cómo así? otra pregunta que no me hacía ni sentido primero como mujer y segundo porque nuestro equipo otra vez no es de esa manera ¿verdad? entonces definitivamente que las mujeres tenemos mucho que aportar y los hombres podrán dar el espacio o no pero para mí la invitación es que las mujeres queramos estar en ese lugar y que lo miremos así de normal porque es normal y ahí es donde empieza a cambiar esa narrativa que menciona Pau del victimismo yo no me siento víctima entonces por eso cuando vi esa pregunta me choqueó como ¿por qué preguntan eso? ah sí es cierto existe este ecosistema que dice que somos mi honoría y víctima pero yo no me siento víctima y eso es lo primero que uno como mujer creo que tiene que tener esa certeza bueno para cerrar cada una quisiéramos dejarles con un par de lecciones aprendidas y la mía ya lo toqué a lo largo de la plática pero sálganse de su zona de confort y realmente encuentren un trabajo que los realice que los motive a salirse de la cama todos los días y que les dé un significado de que están resolviendo algo más grande que solo trabajar un día a día y recibir un paycheck bueno y otra yo les diría pues qué bueno que están acá que están aprendiendo pero este ecosistema se puede complementar todos podemos ser autodidactas y en este mundo cada vez más complejo ser autodidacta buscar sus soluciones por sí mismos no dejar que el no que les dicen en primer cajón sea lo establecido sino hacer su trabajo fájense primero investiguen aprendan cosas nuevas por su cuenta prueben esa idea de negocio que tienen engavetada porque al final eso es lo que permite que vayamos aprendiendo y creciendo yo no me considero ni de chiste la que más sepa de tecnología es más estoy en este grupo porque no soy la persona más inteligente del grupo así me considero no soy porque puedo aprender de Pau pero puedo aprender de Alejo y de los demás del equipo y por eso estoy ahí porque puedo aprender y puedo crecer y eso es tan importante entonces pregúntense si en los ecosistemas en los que están son los más inteligentes del grupo o están rodeados de gente de la que pueden aprender Rodense de E-Players yo antes de entrar a Recurrente tenía cinco ofertas de trabajo una de ellas me ofrecía más del doble de lo que iba a ganar en Recurrente y realmente escogí formar parte de este equipo y agarrar este emprendimiento como si fuera propio porque todos son E-Players con Gaby decimos que cada uno del miembro de nuestro equipo es nuestro mentor y así ha sido somos mentores de cada uno y y no hay trabajo más gratificante que tener a gente que realmente te guíe y te rete a superarte como persona y profesional super pues vamos a cerrar con un un QR que quien se anime puede escanear libremente y hacer la prueba de cómo en cinco minutos puedes abrir una cuenta y con eso podemos cerrar ahí mientras están haciendo eso gracias por su atención aplausos 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 Gracias por ver el video